Música Me adhieron las dos, sonó tu canción Y me emborraché por esa razón Fue que te llamé pidiendo perdón Pero parece que Ya tú tomaste tu decisión Así no se juega, tienes razón Y aunque no cambies de opinión Y si te soy sincera No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincera Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Y mientras tanto mami sigo aquí Esperando que Cambie tu corazón Para volverte a tener Y ya que las ganas son tantas Dime quién se aguanta Tu mente siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegas Yo sé que quieres otra vez Y si te soy sincera No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincera Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar No me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na 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 Pues sin ti yo no sé cómo existir Na 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 Baby yo daría la vida por tenerte Como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te llama Si quieres contestarle Baby me tira Que no puedo olvidarte Y mientras tanto mami Dime quién se aguanta Tu mente siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegas Yo sé que quieres otra vez Ya quiero las dos Sonó tu canción Y me emborraché Por esa razón Pues ya te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincera Y si te soy sincera Pues todavía te quiero Todavía te quiero Y si te soy sincera La verdad que no sabía Que en el corazón tenías Lo que siento por ti Pues todavía te quiero La luna te bajaría Y el desierto lo andaría Baby yo daría la vida por ti Na 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 Pues sin ti yo no sé cómo existir Na 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 La luna te bajaría La luna te bajaría Gracias por ver el video.